Gracias, muchas gracias, Sara Pablo, la aprecio mucho a la actual vicepresidenta de la mesa directiva del Senado y próxima presidenta de esa mesa, la senadora de Morena, Mónica Fernández, que me haya aceptado esta mañana. Senadora, pues muchas felicidades. Muchas gracias, Joaquín, muy buenas tardes y pues muchas gracias por tus buenos deseos. A ver, dice Martí Batres que desconoce este resultado, senadora. Híjole, yo qué te puedo decir al respecto. Hoy nosotros estamos muy contentos porque hoy asistimos a votar los senadores y senadoras de Morena en un ejercicio histórico, en urna transparente, en un voto secreto, sin ningún tipo de presión, libremente. Y creo que todos con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Y pues bueno, fueron resultados, fueron resultados que se dieron a la vista de todos. Estábamos todos presentes cuando se hizo el escrutinio de cómputo. Todos estuvimos ahí, todas y todos estuvimos ahí y hubo un resultado. A raíz de ese resultado fue elegir a nuevos integrantes para la mesa directiva por parte de Morena. Yo todavía quiero reconocer, y la verdad es que estoy muy emocionada porque habíamos cuatro mujeres de nuestro grupo parlamentario que se había mencionado que podíamos participar y que podíamos estar en esta posición. Y reconozco con admiración, con respeto, con gratitud a la generosidad de mis compañeras que declinaron por mí y todos los compañeros, todos los que estaban ahí, delante del notario público, delante de la Comisión de Honestidad y Justicia de nuestro partido, avalaron que yo fuera la indicada para ser quien por parte de Morena representa la mesa directiva, en la presidencia de la mesa directiva. Entonces, todos estábamos ahí. Ha sido una cosa muy importante, ha sido una cosa muy responsable, y pues eso es lo que yo te puedo decir, Joaquín. Estamos muy contentos, muy contentos por este resultado. Me imagino que el único, el que no está contento es Martí Batres y los seguidores de Martí, Mónica. Bueno, pues este, pues mira, puede ser, pero los senadores y las senadoras, incluso que estuvieron apoyando y que no votaron en su momento por una nueva elección de la mesa directiva, estaban todos ahí presentes, todos y todos estuvieron de acuerdo, ¿eh? No hubo ninguna discusión de ningún tipo. ¿No hubo discusión? No, no, al interior del grupo no, es que el senador Martín no ha estado ahí adentro del grupo, o sea, donde estábamos, estábamos las senadoras, los senadores, habían muchos compañeros y compañeras que buscaban también la reelección y la permanencia de esta mesa directiva, y pues estuvieron de acuerdo y se manifestaron. Y cuando las otras compañeras declinaron ya en la segunda etapa del proceso para elegir a, te vuelvo a decir, para elegir a la presidenta, en este caso, la mesa directiva por el grupo parlamentario de Morena, pues estuvieron de acuerdo. No hubo discusión, no hubo ninguna discusión, y te digo, hay notario público, hay testigos, están todas las compañeras y los compañeros de testigos, y pues bueno, todo salió. Estamos muy contentos precisamente por la madurez, por la responsabilidad, por cómo ha salido, nos quedamos todavía un rato más en la discusión, y todavía permanece, yo me salí para contestarte. Gracias. Este, es porque estamos discutiendo los temas de nuestra próxima sesión plenaria, que se va a llevar a cabo el 28 y 29 de este mes, y cuáles son los temas que vamos a ver tanto en la agenda como temas internos de organización. Este, eso es lo que se estaba debatiendo ya ahorita, entonces, por eso te digo, no hay una inconformidad así planteada. Tengo un dato aquí que dice que según el primer informe extraoficial del recuento de votos, 33 legisladores se manifestaron por una nueva presidencia, o sea, por Mónica Fernández, y 29 por la reelección de Batres. ¿Este dato es correcto? No, precisamente, Joaquín. Hubo dos etapas, y son la, nuestra reunión y nuestra convocatoria estaba prevista para dos momentos. Un primer momento donde se iba a decidir si había reelección de la mesa directiva o no. Y ahí ganó la opción de que no hubiera reelección. Y después hubo un segundo momento donde, pues a partir de eso, si se va a elegir una nueva mesa directiva, se tenía que elegir a quienes no se presentan en esta nueva mesa directiva. Ahí es donde te digo que de las mujeres que habíamos manifestado y que habíamos, que se había señalado, o incluso en algunos medios que habían mencionado los nombres, las compañeras declinaron, que te vuelvo a decir que eso es un texto que yo agradezco y reconozco con su generosidad. Y, pues, salí por unanimidad prácticamente. O sea, son dos momentos. Un primer momento, esta votación que tú mencionas, es la votación donde no se acepta la reelección y se opta por una nueva mesa directiva. Y en el segundo momento, entonces, quedamos los participantes y se elige, ya ahí no hubo, es más, no hubo votación porque, pues, fue ya de acuerdo. Todas habían declinado. Sí, o sea, prácticamente, pues, por aclamación, ¿no? O por eliminación. Por eliminación o por aclamación, como le quieras decir. Yo creo que hay muy buen ánimo con la mayoría de mis compañeras y de mis compañeros, sino es que con todos, y, pues, reconocemos, todos hemos estado tratando de abonar a que tuviéramos un proceso ordenado, a que tuviéramos un proceso tranquilo, a que tuviéramos un proceso responsable y maduro. Eso es lo importante. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que seguir mandando. En Morena y en el Grupo Parlamentario de Morena estamos por la responsabilidad, por la madurez, y es por el compromiso que tenemos con todas las mexicanas y con los mexicanos, y vamos a seguir atuando en consecuencia. Ahora dice Martí Batres también que de última hora se dejó votar al grupo de senadores del Partido Encuentro Social, aliado del Grupo Mayoritario de Morena, ¿es correcto? No, no es cierto. Las senadoras que están en el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social son de Morena. Las senadoras siempre han estado en el grupo parlamentario participando, son de Morena literalmente, y ellas empezaron a votar desde temprano, no fue de última hora, sino desde muy temprano estaban votando. Ahí hay un notario público, está la Comisión de Honestidad y Justicia, estaban las listas, estaban supervisando los nombres de quienes votaban para entregarles el sobre donde venía su voto, para que cada quien hiciera su voto libre y secreto. Había mamparas, había urnas, o sea, todo estuvo de una forma transparente y todo estuvo claro desde el primer momento. la verdad es que me extraña porque también había participantes y había escrutadores que daban fe y que estaban de acuerdo o que iban viendo cómo se iba dando todo este proceso. Entonces, la verdad es que no, no se dio ningún, no hay ninguna irregularidad. Ahora, por último, sé que está muy ocupada Mónica, en sí, le agradezco muchísimo que me haya aceptado esta llamada. No, al contrario. La próxima presidenta de la mesa directiva del Senado, dice Martí Batres, durante meses el senador Ricardo Monreal me persiguió y me combatió para sacarme de la mesa directiva. ¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso, incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del casicazgo y el poder de un solo individuo. ¿Le merece algún comentario a este tuit de Martí Batres? Híjole, la verdad es que no quisiera yo comentar algo porque se merece algo muy, muy bajo. No, 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 no creo que en el nivel en el que estamos se valgan este tipo de descalificaciones. Yo al contrario tengo que reconocer el trabajo del senador Monreal porque fue en gran medida el conciliador para que se diera por primera vez, por primera vez, este ejercicio para elegir a quién va a representar adentro de un grupo parlamentario en la mesa directiva. Nunca se había dado, nunca se había hecho una votación de esta naturaleza, nunca se había puesto todos los elementos para que hubiera transparencia, estábamos acostumbrados a que siempre las cosas se dieran o de otra manera o con una historia que tenemos ahí muy difícil y hoy por hoy una de nuestras principales tareas es demostrar que podemos cambiar la forma de hacer política y lo estamos haciendo de una manera transparente. Entonces, yo ahí sí lo reconozco que el senador Monreal que es nuestro coordinador haya hecho todo este, puesto todo de su parte para poder hacer este ejercicio de frente a todos y transparentes. ¿Piensas tener algún acercamiento con el senador Batres? Porque sí va a hacer falta ahí una operación cicatriz, ¿no? Sí, por supuesto, pero más que para operación cicatriz yo a Martí lo estimo, lo aprecio, lo respeto, hicimos un muy buen trabajo en la mesa directiva, compartimos todo un año de un arduo trabajo y él siempre va a tener mi consideración y mi respeto. Ahora, ¿cómo son los tiempos para y las formas para que llegue ya formalmente a la presidencia de la mesa directiva del Senado, senadora Fernández? Todavía, todavía falta, todavía falta porque acuérdate que tenemos que conciliar con los demás grupos parlamentarios para poder llegar, la idea es tratar de llegar por consensos con una, digamos que con una estructura de una mesa directiva de unidad y se votaría por el pleno, yo creo, si no tengo malos números, a finales de mes, ¿no? Exacto, creo que el día 30 de agosto tendríamos que estar reuniéndonos para hacer la votación del pleno por la nueva mesa directiva. Bien, pues Mónica, yo le deseo mucho éxito y seguiremos en contacto ahora ya como, no como vicepresidenta, sino como presidenta de la mesa directiva del Senado, formalmente a partir del 1 de septiembre que inicia este, el próximo periodo ordinario. Eso esperamos, eso esperamos, y muchas gracias, estoy a tus órdenes y pues bueno, vamos a tratar de que esta relación que tengamos contigo, con todos los medios de comunicación sea una relación de mucho respeto y de mucha comunicación. De mucha comunicación y respeto, eso cuente conmigo. Gracias, Mónica. Gracias, Joaquín. Estoy muy bien, Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva del Senado. En un momento voy a hablar con Martí Batres.